Sí, buena tarde, Johanny. Buenas tardes a todo el pueblo que nos escucha y nos ve a esta hora deseándole feliz Navidad a todos. José Mercado, vamos al punto. ¿Cómo ha sido el balance del año 2023 para ustedes como grupo popular, colectivo de organizaciones? Bueno, para el colectivo, este ha sido un año de confrontaciones. Un año de confrontaciones porque tenemos un gobierno que llegó al poder ofreciéndolo todo. Recordamos que era el presidente Luis Abinader, quien criticaba el alto costo de los combustibles y quien constantemente se refería a la fórmula de Ito Bisonó y decía que él resolvería eso inmediatamente llegar al poder. ¿Y qué hizo? Aumentó los combustibles, no los rebajó. Prometió también que rebajaría la tarifa eléctrica y lo que hizo fue incrementar los apagones y aumentar de manera abusiva la tarifa eléctrica. Igualmente, los artículos de primera necesidad, la canasta familiar. En ese sentido, todas las demandas que hacían los distintos sectores también recibían el apoyo, recibían la supuesta solidaridad de manera demagógica, pero cuando ha llegado al poder, no ha hecho más que reeditar la misma práctica de quienes le antecedieron. Y hoy, la deuda social que tiene el Estado Dominicano con este pueblo, lo que tiene que ver con salario, con servicio público, las comunidades con calles inservibles, sin acera, sin contener, muchas veces sin agua, muchas de ellas, como es el caso de aquí de San Francisco de Macorís, y las urbanizaciones también con calles intransitables, todo eso, aunque han habido acuerdos con las distintas comunidades y sus organizaciones, la realidad es que este gobierno no ha cumplido con nada. Entonces, este fue un año también de mucho despertar y de articulación por parte del movimiento social, lo que trajo como consecuencia acciones puntuales que se llegaron a traducir en dos huelgas regionales por parte del colectivo en este año, y también una huelga que le hizo el falpo a este gobierno, prácticamente matizada por muchas demandas comunes, y que tampoco fueron atendidas, entonces, en ese sentido. ¿Cómo entonces, cómo entonces, para aprovechar el tiempo que es corto acá en el aire, cómo entonces, en una sola frase, describiría el colectivo de organizaciones populares, las acciones del gobierno en el municipio de San Francisco de Macorís y toda la provincia de Duarte? Bueno, nosotros lo que podemos decir es que de abandono, de abandono y de represión. ¿Por qué de represión? De represión porque hacía muchos años, quizás desde los 12 años de Balaguer, que aquí no se veía que un gobierno desacatara órdenes de un tribunal competente, de un tribunal competente, orden de libertad, y que simple y sencillamente, las autoridades las desacataran, como se dio el caso aquí con el Sancherito, que después de haber una orden de libertad emitida por un tribunal competente, se inventan, entonces, otros expedientes con el objetivo de mantenerlo en prisión, y lo mismo hicieron con nosotros. Pero a la vez, lo que fueron las acciones pacíficas, legales también, de este pueblo y sus organizaciones fueron reprimidas, como fue la caravana motorizada que realizó el día 12 de noviembre el colectivo de organizaciones populares, donde tuvimos casi medio centenar de apresados. Bueno, hay que hacer referencia a un aspecto importante en este último minuto. Critiqué bastante durante el año el método de lucha desarrollado por los grupos populares en San Francisco de Macorís. No es que esté contraria a las luchas, porque la lucha es algo que está, de hecho, establecido en nuestra Constitución, la asociación, los gremios y demás. Además, entiendo que este 2024 hay que reflexionar sobre diferentes aspectos. Pero una pregunta final para dar paso ya al doctor Luis Rosario Socias. ¿Ustedes entienden que se ha cumplido o no con el municipio de San Francisco de Macorís? No se ha cumplido con el municipio de San Francisco de Macorís. Es precisamente eso lo que han engendrado. Ese método que usted dice que ha criticado, pero me parece que lo primero que hay que criticar es lo que motiva ese método. Y ese es el método de comprometerse con el pueblo y no cumplirle. Entonces, eso es lo que induce a que el pueblo tenga que recurrir al único método que ellos han escuchado. Y por eso, precisamente, nosotros tampoco hemos acudido a un solo método. Aquí se han hecho marchas, se han hecho visitas masivas a las autoridades, se han hecho piquetes, se han hecho reuniones con ellos. Al final, no cumplen con nada, ni con lo que acuerdan con los grupos, y no nos dejan otro camino que no sea la huelga popular como se han venido ejecutando. Agradecemos a José Mercado, feliz año nuevo, 2024. Gracias por siempre colaborar con nosotros durante todo este año 2023. Recordarle a todos ustedes, señores, mantenerse atentos a esta programación especial de Merillano Interactivo desde el Parque de la Urbanización.